¡Suscríbete al canal! ¡Hermana! ¡Hermana! Villana de turno Su misión, rescatar a su hermana gemela de las garras del malvado rey. ¡Ahí está su castillo! ¡Cuidado con las catapultas! ¡Usa tu esmeralda para protegerte! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Mira! ¡Cocodrilos mutantes! ¡Ya estás adentro! ¡Dale su merecido a esas armaduras! ¡No parla! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Esa es la voz de tu hermana! ¡Mira! ¡Así está! ¡Oh no! ¡Perdiste la esmeralda! ¿Qué harás ahora? ¡Mira! ¡Mira! ¡De ahora en más será el rey de los roedores! ¡Y la villana! ¡La nueva protectora del Bosque Encantado! ¡Vámonos! ¡Bámonos! 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 ¡Bámonos!